Hola, el día de hoy vamos a aprender cómo utilizar el respirador elastomérico. Antes de utilizar el respirador debemos conocer cuáles son sus estructuras. Está compuesto por un arnés tradicional, tanto por bandas de plástico como elásticas. Las bandas elásticas recorren la región frontal del respirador y terminan en la región posterior del cuello. En la región frontal del respirador observamos la válvula de exhalación. Asimismo, en la región interna del respirador observamos tanto la válvula de exhalación como dos laterales que corresponden a las válvulas de inhalación. Entre los diferentes filtros que podemos utilizar contamos con el P100. El filtro P100 está electrostáticamente cargado al interior de sus fibras y tiene una región central para la colocación. Adicionalmente pueden utilizar ese tipo de filtros. También son P100 y se encuentran con fibras de vidrio dentro de un contenedor de plástico. Adicionalmente existen otros tipos de filtros que están compuestos por un cartucho, un prefiltro y un retenedor. Debemos recordar que lo que confiere la protección y la eficiencia de filtración es el prefiltro que puede ser N95 o superiores. Por lo tanto, cada vez que utilicemos este tipo de filtros debemos utilizar las tres estructuras juntas. Antes de iniciar con la colocación del respirador debemos iniciar con la preparación. En el caso de los varones debemos evitar que no tengan vello facial para impedir el sellado. En el caso de las mujeres no debemos cortar aretes ni algún gancho en el cabello que pueda también interferir con el sellado o la colocación del arnés. Asimismo, en el caso de las mujeres debemos tener el cabello recogido para de esa manera colocar adecuadamente el respirador. El siguiente paso es la inspección. Para ello debemos garantizar que todas las estructuras no tienen ningún daño previo a la colocación del respirador. Empezamos con el arnés tradicional, tanto en las bandas de plástico como las elásticas. Asimismo, debemos verificar que la región frontal se encuentra conservada en todas sus estructuras. En la región interna debemos verificar que las válvulas, tanto de exhalación como de inhalación, se encuentran íntegras previas al uso. Verifiquemos también que el respirador no se encuentra visiblemente sucio. Ante cualquier daño del respirador, debemos solicitar inmediatamente el cambio antes de ingresar a áreas de pacientes COVID. Recuerden que pueden verificar la talla del respirador en la región frontal del mismo. Para obtener un adecuado sellado, contamos con cuatro reguladores posicionados en la región frontal del respirador. Estos reguladores ayudarán a que el sellado y el respirador puedan ser adecuados de acuerdo a la forma de tu rostro. Antes de la colocación del respirador, debemos engranar el filtro en la región valvular. Para ello, debemos garantizar que la región central del filtro engrane de forma correcta en la región valvular del respirador. Después de ello, debemos sostener firmemente el respirador y realizar un giro en sentido horario hasta escuchar el clic. De igual manera, debemos colocar el otro filtro en la región valvular del respirador. Para ello, aseguramos que el engranaje es el correcto y después de una presión en el respirador para sostenerlo de forma adecuada, realizamos un giro antihorario para colocar el siguiente filtro. Recordemos que debemos manipular lo menor posible los filtros para asegurar su calidad y su reuso en posteriores oportunidades. Para la colocación, es necesario estabilizar el respirador. Para ello, deben colocar de tres a cuatro dedos cerca a la válvula de exhalación en la cara frontal del respirador y el dedo pulgar en la cara interna del respirador. La mano dominante debe sostener el arnés tradicional y luego colocarlo y desplazarlo en la región posterior de la cabeza. Debemos recordar que las bandas elásticas deben estar por encima de las orejas y situarse de manera paralela a la región frontal del rostro. Luego, debemos proceder con las bandas alrededor del cuello y esperar que se genere un clic para el correcto colocación. Después de la colocación, debemos comprobar que se ha sellado adecuadamente a través de la prueba del sellado. Para esto, realizaremos dos tipos de prueba, con presión positiva y con presión negativa. Para realizar la prueba con presión positiva, debemos colocar parte de nuestra palma de la mano sobre la válvula de exhalación del respirador ubicada en la región frontal. Realizamos una breve exhalación y si la prueba está siendo realizada de forma adecuada, debemos sentir que nuestro respirador se expande en la región interna. Lo siguiente que debemos realizar es la prueba con presión negativa. Para ello, debemos elevar ambas manos y colocarlas alrededor de los filtros. Debemos realizar una breve presión en la región valvular y proceder con una inhalación. La prueba es realizada de forma adecuada si es que sentimos que en la región interior del respirador se contrae levemente. Para el retiro del respirador, debemos primero desenganchar el arnés que se encuentra a nivel del cuello. Recuerda utilizar guantes limpios para la manipulación del respirador o la higiene de manos posterior al mismo. Después de ello, debemos coger la unión del arnés tradicional para asegurar el retiro correspondiente. Elevamos el arnés hacia adelante mientras liberamos la región frontal del respirador de nuestro rostro. Para la limpieza y desinfección dentro del mismo turno, debemos entregar un paño con solución desinfectante. El usuario debe colocar esta toalla en la región interna del respirador para que el usuario proceda con la limpieza de arriba hacia abajo de la región externa del respirador. Cada vez que se realice el procedimiento de limpieza y desinfección, no debemos pasar por el mismo sitio dos veces. El paño es desechado. Luego se entrega al usuario un paño con solución desinfectante para que pueda sostener el respirador, voltearlo e iniciar con el procedimiento de la limpieza y desinfección de la región interna. Nuevamente se realizan círculos concéntricos, no pasando por el mismo lugar y finalizando por la región más externa del respirador. El paño debe ser desechado. Para realizar la entrega del respirador, debemos desechar el último paño y coger con ambas manos en la región de unión de los elásticos con el arnés tradicional. Este debe ser entregado a la persona que se encargará de la administración, almacenamiento y distribución posterior del respirador. Para finalizar, procederemos al retiro de los filtros del respirador. Para ello, iniciamos con el filtro derecho. Debemos sostener el respirador de forma que esté seguro en nuestra mano y luego proceder a colocar el pulgar detrás del filtro derecho. Para ello, giramos de forma antihoraria hasta escuchar un clic de liberación. Para retirar el filtro izquierdo, debemos igual sostener el respirador de forma firme y luego proceder a colocar nuestro pulgar en la región posterior y el resto de dedos en la región externa. Posteriormente, realizamos un giro horario y de esa manera liberamos el filtro izquierdo del respirador. Recuerda que el respirador es de uso personal, por lo tanto, asegúrate de cuidarlo para que esté en óptimas condiciones. Es un esfuerzo del hospital para protegernos. Recuerda, tu protección es la de todos.